El Corazón El Corazón ¡Vacíos aplausos! Y acompañados De los grandes músicos Profesionales La Nueva Sensación del Perú Sigue mi ritmo, sigue, sigue Goza mi ritmo, sigue, sigue Sigue mi ritmo, sigue, sigue ¡Esta vueltita, vueltecita ya! ¡Esta vueltita, vueltecita sí! ¡Esta vueltita, vueltecita ya! ¡Voy a chiquita! Estoy matando mis penas, tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella, burlándote de mi dolor En este bar, cada día lo recordaré En carca trango, una lágrima derramaré En este bar, cada día lo recordaré En carca trango, tus recuerdos solterán No se rían si me ven llorar, no se rían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo y me ha pagado con traición No se rían si me ven llorar, no se rían si me ven tomar Mejor sírvete A ese hombre le he dado todo y me ha pagado con traición Me duele saber que te burlaste de mí Yo no comprendo chiquita, porque lloras, porque sufres tanto Amores, hay por montones Si o no A ver cuantos solteros hay en esta fiesta Yo quisiera que levanten los brazos arriba Alza las manos arriba, levante las manos arriba Alza las manos arriba, levante las manos arriba Y como dice La nueva, nueva sensación La nueva, nueva sensación ¡Y un perú! ¡Muuh! 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 Estoy notando mis penas, tomando para olvidarte ¡Esta es la música del pueblo! Seguro estás con ella, juzlándote de mi dolor En este bar cada día lo recordaré En cada tranche tu malas y más derramaré En este bar cada día lo recordaré En cada tranche tus recuerdos volverán No se ríen si me ven llorar, no se ríen si me ven tomar A ese hombre le he dado todo y me ha pagado con traición No se ríen si me ven llorar, no se ríen si me ven tomar A ese hombre le he dado todo y me ha pagado con traición No se ríen si mañana llorando, tomando, me olvido que existes Porque ya bastante ha sagrado mi corazón No se ríen si mañana llorando, tomando, me olvido que existes Porque ya bastante ha sagrado mi corazón Es sin producciones de Tocaí, juzlí Hoy se está portando, se está portando bonito Llego Y ahora, todo con la palma Palmas, ánimo, todo con la palma Palmas, ánimo, todo con la palma Palmas, ánimo, todo con la palma Esa cortecita Dale chiquita, dale Así, 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 así Una y otra fuentecita Una y otra fuentecita Una y otra fuentecita Las chicas Pasan al canto de putera A venir Y hasta el cargadito, tío, tío Ah, la gente bonita de la mina Salve Rafael Antauta Bueno, comando al lado Paso, pasumo Este agente es el vecino El hombre navales Nos vamos a chumbiriga Canas Quispicanchi Tacomayo San Salvador El Callao Así se baila Y así se goza Así se baila Y así se goza Mientras hay abrita Se cansaron O seguimos